Abra su mente. Usted está a punto de acceder a la biblioteca sonora del oculto. La dirección no se hace responsable de lo que se diga u ocurra en este espacio. Mucho cuidado. Usted ha seleccionado Cantabria Oculta con Juan Ramón Callón, Antonio Gutiérrez Rivas y Alberto Martínez Beybide. Muy buenas tardes, noches y sean bienvenidos un domingo más a Cantabria Oculta aquí en Arco FM en el 103.2 de la frecuencia modulada y en arcofm.com y os estaremos acompañando desde las 8 hasta las 9 de la noche. Hoy en nuestro horario habitual ya que el Racing no ha podido jugar por motivos de salud, el equipo contrario ha dado positivo con coronavirus y el gobierno vasco pues no les ha permitido jugar el partido contra la escuadra verde y blanca. Me ha gustado decir, vamos a poner ahí, términos ya viejunos, escuadra. Y bueno, están conmigo ya Antonio Gutiérrez Rivas. Muy buenas tardes, noches. Hola, juerra. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Y tú? Bien. Hoy te he levantado el veto. Sé que estás con muchas ganas de saludar a Baby, así que paso ya a saludarle. Y a Alberto Martínez Beybide. Baby, muy buenas tardes, noches. Muy buenas tardes, chicos. ¿Qué tal? Muy buenas. Se enfadó, ¿eh? Se enfadó un poco Toño en el anterior programa que se quedó en plan de oye, ¿por qué no me saluda? ¿Por qué siempre me saluda a mí primero? No, no, porque se salta aquí los protocolos que hay en la radio. Sabemos que somos un poco desastre, pero oye, vamos a intentar hacerlo un pelín bien, ¿no? Lo que se pueda. Y en el programa de hoy vamos a recuperar esa pequeñita sección, ¿no? Que es una mirada al pasado y vamos a recuperar un audio, un testimonio y de un Cantauri apagana. ¿Verdad, Baby? Sí, pues es una historia que nos contó nuestro querido amigo Gustavo Cotera, el etnógrafo, sobre una... porque era una historia que contaba su madre, sobre una mujer chiquitina que bajaba de una nube negra, negra, negra. Yo creo que mejor escuchamos la historia. Sí, ya. Un audio muy interesante ahí que estaba recogido. A mí son las chicas que más me han gustado. Es alucinante, tío, es alucinante. Y además porque siempre estamos ahí a ver si descubrimos dónde... como es una historia que contaba Cotera, que leyó su madre a su abuela, o no sé, ¿no? Sí, en la prensa histórica, pero no... En la prensa de la época de... Y no hemos encontrado nuestro buscado. Todavía no hemos encontrado, pero seguiremos buscando. Así que encontremos esa noticia. Pues sí, la verdad que es muy interesante. Estaría... va a costar, pero hay que luchar por esa noticia. Y después volvemos a hablar de ciencia, ¿verdad, Toño? Sí, volvemos a contar con Alberto Fernández Soto, de LIFCA, del Instituto de Física de Cantabria, que otra vez, casi gracias al clamor popular, pues vuelve a estar con nosotros. Y vamos a hablar de... de Roger Penrose, el último premio Nobel compartido, pero primero el flamante reciente premio Nobel de Física, aunque él es matemático, y que vamos a hablar de algo que ha postulado, ya postulando un cierto tiempo, y que recientemente de un artículo en que decía que se podían encontrar, atención, en el universo actual, restos visibles de un universo anterior. Muy, muy interesante. Animamos a todos que se queden. Y ya sabéis que es una sección que, aunque a priori parezca densa, sabemos que nuestro compañero la explica a las mil maravillas, y sobre todo lo importante, que baja el nivel de los mortales, que eso es de agradecer para los que nos gusta esto, pero evidentemente no lo hemos estudiado. Y bueno, desde aquí quería también, ya que estamos, agradecer a Lifka todo su apoyo, aparte de por prestarnos a uno de sus integrantes, por sobre todo la publicidad y la difusión que nos han dado en redes al programa, porque sabemos, desde el principio sabíamos que, oye, pues era un poquito extraño pedir esto, se han prestado, y todavía mejor el trato que nos están dando, desde aquí un agradecimiento enorme a ellos, y nada, voy a recordar las vías de contacto, y vamos a escuchar ya esa historia. Estamos en Twitter, en arroba Cantabria Culta, en el Facebook, buscáis nuestra página, en nuestro email, contacto cantabriaculta.gmail.com, en Instagram, Cantabria Culta, todo junto, en YouTube, y para todo lo demás, cantabriaculta.es. Bueno, pues como os ha comentado el compañero Juan Ra, hoy nos vamos a un caso que habla de una mujer que bajó de una nube, que es de las cosas más peculiares que están recogidas, no ya de tradición oral, porque es un caso único, cuando hablamos de tradición oral, pues son de cosas que repite mucha gente en distintos sitios, esto es un caso único, muy, muy, muy peculiar, que esperemos que a los oyentes les llame la atención, ¿no? Hay que empezar diciendo, que bueno, ya saben los oyentes, que nosotros traemos muchas cosas que vamos nosotros mismos recopilando por pueblos o por las ciudades, pero luego a veces traemos cosas que han recogido otros antes que nosotros. Bueno, pues en este caso se van a fusionar las dos, porque vamos a traer una cosa que recogió Jesús García Apreciado, que forma parte de sus estupendos seis tomos dedicados a cuentos y a mitos de la cultura tradicional de Cantabria. Él tiene recogido esto que vamos a contar ahí, pero nosotros vamos a traer también un testimonio sonoro, para que lo oigáis, sobre el mismo caso, ¿no? Entonces, como os digo, Jesús recogió esto a una mujer muy especial que debía de ser, por lo que nos cuenta su hijo, que se llamaba María Luisa Fernández de la Cotera, levaniega, estamos hablando de leveña. Vale, pues María Luisa Fernández de la Cotera no es nada más ni nada menos que la madre de nuestro querido Gustavo Cotera, que todo el mundo que está metido en el tema de la escenografía le conoce de sobra por sus grandes aportaciones al tema, ¿no? Sobre todo, creo que ya lo hemos comentado en alguna ocasión, todo el tema de la vestimenta popular y demás cosas, que siempre que vamos a su casa no se atiende muy bien. Bueno, pues luego lo escucharemos en el audio. Vamos a ver qué es lo que tiene recogido García Apreciado a María Luisa. María Luisa le contó hace años, ya esta mujer ya falleció, ¿eh? Le contó que cuando ella era niña, en leveña, se contaban muchos cuentos de resucitados, de gente que resucitaba, y que al pasar por el cementerio te agarraban. Esto no tiene nada que ver con lo de la mujer que baja de la nube, pero forma parte de lo que recogió Preciado a esta mujer, ¿no? Como veis era bastante frecuente este tema de las ánimas, las almas en pena y tal. También ella cuenta en este mismo texto que recordaba a una mujer que la llamaban la tía Petra Gallante, que los nombres más auténticos para un cuento, la tía Petra Gallante, que decían que era bruja y que la veían salir por la noche los días de luna llena a buscar hierbas. Esta mujer decía que eran para aliñar las aceitunas de los olivos que había en leveña, pero la gente ya la tenía por bruja porque pensaban que hacía otras cosas, ¿no? Esto recuerda a María Luisa. También recuerda unas cantinelas de que cuando eran niños, los niños decían agua de mayo, agua de abril, créceme el pelo que voy a Madrid. Esta a mí me vendría al pelo nunca mejor dicho. Y una muy curiosa, que cuando un niño escupía a otro crío, le echaba un lapo, cosa que hemos hecho todos de pequeños, se decía, el que escupe a los cristianos bebe sangre de los diablos. Este tipo de retahelas son muy interesantes, ¿no? Bueno, pues esto un poco como introducción a la historia curiosa que nos cuenta María Luisa a continuación, ¿no? Ella le relata a Preciados, que recuerda que más o menos, da una fecha, pero bueno, puede ser aproximada. Dice que en 1915, cuando ella tenía seis años, le oyó contar a su madre una noticia que venía en un periódico, que la dejó impresionada, ¿vale? Tenemos que decir que los compañeros de Etnocan, Toño y Merlín, que igual nos está oyendo, se han desgañitado repasando todos los periódicos de la época. Voz de Llébana, no sé si alguno más. Básicamente la Voz de Llébana. Sí, y no han encontrado nada, nada, nada. Pero seguramente esto sea anterior de Voz de Llébana. Habría que remontar en qué prensa, no sé si local o por lo menos de cercanías, pudiese venir esta historia, porque sería muy interesante encontrarla. Estamos en ello, ¿eh? Si damos con la historia... Sí, sí, vamos detrás de ella. Pero que sepan que esto está, según lo que cuenta María Luisa, recogido en un periódico y su madre se lo leyó del mismo periódico. Vale. Se decía, ella recuerda, que hablaba de los montes de Bedoya o Tresviso. Nuevamente salen aquí los picos de Europa. No creo que sea casualidad. O sea, bueno, pues ella relata que el cielo cogió color de tormenta, que vino una tormenta horrible, espantosa, ¿no? Estando allí, según lo que contaba en el periódico. Y de repente se desprendió una nube que bajó hasta tocar el monte. Dentro de toda esa tormenta, una nube negra. Luego esa nube se elevó, pero antes de elevarse, dejó una mujeruca, mirad la descripción, muy pequeña, como un niño recién nacido. O sea, muy pequeña. Muy pequeña. Negruzca, arrugada y flaca, completamente desnuda y con el pelo muy largo y negro. Imaginaros. Sí. Esto en la prensa. Sí, sí. 1915. La gente se acercó allí y la preguntaban cosas. Pues quién era, qué quería y que no respondía nada. Y que solamente decía, Eli, Eli, ven y llévame. Qué cosa más rara, ¿no? Y que estuvo así mucho tiempo. La gente la llevaba comida y demás cosas. Y ella solo repetía esa cantinera todo el rato, ¿no? Hubo gente que pensaba que esto tenía que ver con demonios. Luego veremos. Y decían que tenían que haberla envuelto en un trapo y haberla bajado para que las echaran unas bendiciones. Muy bien, bueno. La solución de siempre, claro. La solución de siempre en aquella época. Bueno, y como veremos alguna vez ahora también. En algunos pueblos ahora también. Bueno, entonces, ella relata que al atardecer, entre la multitud allí congregada, porque era un hecho insólito, bajó la nube y se la llevó a esta mujer. Pero esto es una cosa bastante peculiar. Y nosotros, cuando estuvimos con el hijo, con Gustavo Cotera, le pedimos que qué recordaba de esa historia que su madre a él también le había contado. Es curioso porque la abuela se la contó a la hija, esta hija es la madre de Gustavo Cotera, y ella se lo contó a él. Y él nos lo contó a nosotros. Entonces, si escuchamos el primer audio, vamos a escuchar lo que él recordaba de lo que contaba su madre. Contámoslo. Bueno, pues mi madre, que la lleva muy de niña a vivir a Aleveña, ahí a la parte ya de Lievan, para los picos de Europa, y ella le leía a su abuelo, o sea, a mi bisabuelo, siendo mi madre una cría de siete años, y le leía noticias en una revista de allí, de Lievan, es lo que mi madre recordaba. Y que entonces, que había ocurrido, decía que si por los montes de Bedoya, o de Tresviso, que ella recuerda estar leyéndole a mi abuelo esa noticia, y que dice que, bueno, fue algún pueblo allí, que un día muy claro, muy claro, muy claro, de repente salió por el horizonte una nube muy negra, muy negra, muy fea de aspecto, y que se fue acercando, acercando, y que se posó en una peña. Y la gente del pueblo se acercó a ver aquella nube negra que se posó tan suavemente allí, y que entonces se levantó la nube y quedó una mujeruca negra, dice que como medio metro o así, o poco más, desnuda, arrugada como una pasa, y con un pelo largo, 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 y que no hacía más que llorar, y que la gente le decía, ¿quieres agua? ¿Quieres...? ¿Te llevamos al pueblo? ¿Quieres algo? Y que ella solo decía, Eli, Eli, ven y llévame, Eli, Eli, ven y llévame, y que no hacía más que decir eso, y así estuvieron un buen tiempo hasta que por el horizonte volvió a salir aquella nube negra, se fue acercándose por solo la piedra, la envolvió a la mujer y desapareció, y eso fue la historia que mi madre recordaba, haberla estado leyendo en un periódico de Líbana de aquella época, como que había pasado allí a principios de siglo XX o a finales del XIX. Bueno, como vemos, lo recogido por Preciado, ya la madre de Gustavo contaba que era su madre, la de ella, la que contaba la noticia, no que la madre de Gustavo leyese. Ahí ha habido un poco de confusión, Gustavo lo recordaba así. Más o menos ha contado lo mismo que hemos contado nosotros antes, pero claro, para nosotros es un lujo contar con Gustavo y que nos lo cuente, que nos haya atendido siempre también, ¿no? O sea, nos parece muy, muy interesante porque es una historia que ha ido de generación en generación, ¿no? Sí, además da razón a la importancia o cómo quedaba esa historia impregnada en la memoria de quienes la oían o quienes la contaban, ¿no? Que no era algo que a pesar de haber pasado tanto tiempo, se ha seguido contando y se sigue contando. Es que, claro, llama mucho la atención esa historia. Sí, se pierden pequeños detalles sin importancia, hay incorrecciones, pero la historia, la base, es clavada. Yo estoy seguro que una historia tan impresionante, la base, lo que es el tronco, no se ha movido ni un ápice. Seguramente nos bailen detalles que si encontráramos, bueno, si encontrárais esa noticia, sería un auténtico lujo poder leerla. Bueno, estamos en ello. A mí lo que me llama, aparte, bueno, la historia en sí es fantástica, es casi una historia bíblica, casi, incluso por el I, el I. Efectivamente. Pero a mí lo que me da atención es que no aparezca como una leyenda de tradición oral, sino que aparezca como noticia en un periódico. Más como suceso. Como un suceso. Bueno, habría un suceso relativamente reciente, o sea, no es un suceso del siglo XVII, sino un suceso, en teoría, según cuenta, el testimonio de la madre de Gustavo Gotera, que contó a García Preciado, a principios de siglo. Sí. Hombre, vamos a ver, no quisiera yo que se me entienda lo que quiero decir ahora. O sea, ellos dicen que estaba en la prensa, nosotros no lo hemos encontrado, no significa que no exista, pero también puede ser que la madre, la abuela de Gustavo, con un periódico en mano, la cría se tendría cinco o seis años, quizá todavía no sabía leer del todo, quizá ya inventó la historia para contarle un cuento a la cría, ¿no? Quizá, es una posibilidad, nunca lo llegaremos a saber, pero vamos a partir del hecho de que si ellos dicen que estaba en la prensa, vamos a pensar que está y lo vamos a buscar, porque puede que estés, si damos con ellos, sería una noticia increíble a principios del siglo XX. Ya estamos en nuestra sección de observar, mirar, escudriñar el cosmos, con nuestro amigo Alberto Fernández, del IFCA, del Instituto de Física de Cantabria. Alberto, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Que, oye, muchas gracias otra vez por estar con nosotros y compartir un poco de eso tan maravilloso que es la física, la astrofísica, y hoy, el otro día hablando contigo, te propuse hablar de Roger Penrose, el recientísimo Premio Nobel de Física, aunque se lo compartido, ¿verdad? Sí, compartido. Y de un artículo que hablaba de que se podía observar en ese fondo de microondas que tú y yo nos has hablado. Rastros de un universo anterior al nuestro. Es decir, este tío viene a decir que ha habido un universo anterior y no solo eso, sino que eso hay restos de ese universo que se pueden contemplar actualmente. Para los oyentes, luego han venido científicos que han dicho, bueno, chaval, te has pasado un pelo, no es tan claro, pero esto, ¿qué es más o menos lo que ha querido decir? Sí, la idea de que puede haber habido, entre comillas, un universo anterior al nuestro, realmente hay varios modelos del cosmos que predicen una cosa de ese estilo. La idea es que ese momento que nosotros llamamos el momento inicial, a mí no me gusta nada, pero el Big Bang, la gran explosión, el origen de todo, que ocurrió según lo que nosotros pensamos hace 13.800 millones de años, ahí realmente lo que tienes es un estado absolutamente denso y muy, 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 muy caliente, podríamos decir que infinitamente denso e infinitamente caliente, que desde entonces se ha ido estardando. La teoría que tienen algunos modelos es que ese estado, que para nosotros es el momento inicial, también es el momento final de otro universo anterior, que en su momento, por el motivo que sea, vamos a dejarlo ahí, colapsó, fue haciéndose cada vez más pequeño, más pequeño, más pequeño y más denso, hasta llegar a ese estado y a partir de ahí se vuelve a crear el universo que nosotros vemos ahora. Esos son lo que se llaman teorías de universos cíclicos y en sus formas más simples, entre comillas, no deja de ser pues como una pelota que rebota en el suelo, que no es algo que se expande o vuelva a caer, por algún motivo físico eso vuelve a iniciar una expansión, etc. Ahí hay un problema que es que, bueno, de entrada, por supuesto, puedes hacer teorías físicas que yo no voy a pretender entender, como las del propio Penrose, que a ti te parecían raras, a mí también, ya te lo digo de entrada, o sea, no pretendo entender todo lo que aparece ahí, pero que tienen una herramienta, o sea, un armazón matemático y, pues, totalmente sólido y muy bien hecho y perfecto. Lo que pasa es que, claro, y tú empiezas por un problema ontológico, filosófico, que es que ese estado infinitamente denso y caliente, en principio debería de borrar cualquier información anterior. Básicamente es como si tú tienes una preciosa figura de hielo de un cisne y lo fundes y lo hierves. Y luego pregúntale al vapor de agua que hay por ahí qué forma tenía antes de haberla fundido. Pues no tienes ni idea, ya se fundió, se acabó. Entonces, lo interesante es que alguna de esas teorías, y es el caso de la de Penrose, sí que creen que alguna pequeña señal podría haber quedado. Y esas señales quedarían, por ejemplo, como marcas en el fondo cósmico de microondas que podemos ver. Algún día hablaremos de ello, si queréis, con tiempo para... ¿Qué narices es eso del fondo de microondas? Porque en cosmología aparece continuamente y es un concepto que... Todo el mundo ha visto la foto, pero casi nadie entiende de verdad qué es lo que se ve en esa foto. Pero bueno, la idea es que es lo más antiguo que podemos ver del universo. Y ahí podría haber marquitas, señales que nos dieran pistas. ¿Qué pasa? Que hay una cosa, desde el punto de vista matemático, muy interesante en el fondo cósmico de microondas, que es que solo hay uno. Entonces, por ejemplo, tú si quieres estudiar estrellas, pues miras al cielo y tienes millones de estrellas. Y si quieres estudiar hormigas, te vas al parque y tienes millones de hormigas. Pero si quieres estudiar el universo, haces la foto del fondo cósmico de microondas y hay una. No hay más. Esa es la que hay y ese es el que es. Es el universo que podemos ver, es en el que estamos y no hay más. Entonces, ¿qué pasa? Que hay algunas marcas en ese fondo de microondas que parece que podrían ser señales de algo, pero también puede ser una casualidad. Si tuviéramos mil millones de universos, podríamos decir, ah, mira, no, pues el nuestro es normal y corriente. Eso que parece que es una señal, realmente es una fluctuación tonta que está ahí, igual que cuando sacas tres, seis seguidos jugando al Monopoly. Oye, porque coincidió que lo sacaste, pero no significa nada. Entonces, hay algunas marquitas ahí que la gente ha estado muy entretenida desde hace muchos años estudiándolas. Pero puede ser perfectamente que sean absolutamente casuales y simplemente son casualidades no muy difíciles, digamos. Porque él hablaba de que podría ser, digamos, el resto que deja, y no sé si me voy a explicar bien, un agujero negro cuando emite toda esa radiación que es capaz de emitir la radiación Hawking, que decía que eso, digamos, que quedaba ahí, de alguna manera, dio un agujero negro de un universo anterior. Yo no sé si es algo así lo que él planteaba. Si te digo la verdad, es que, tanto de que yo tampoco lo tengo claro del todo, pero creo que sí, que es algo de ese estilo. Y lo que, al final, lo que se reduce todo esto es, cuando miras al cielo, al fondo cósmico de microondas, hay una dirección particular en el cielo en la que el señal que nos llega es un poquito más caliente de lo que debería ser. De hecho, se llama el hotspot, el punto caliente. Entonces, claro, pero es un poquito que es muy poco. Entonces, puede ser aleatorio, pero la gente que le gusta buscar explicaciones, digamos, oye, yo tengo esta teoría, que es más o menos peculiar, pero predice esto. Claro, están cegadas con ese punto. Hay gente que ha dicho, por ejemplo, que eso puede ser, una cosa muy bonita, una malformación topológica. O sea, que el espacio tiene una zona extraña en la que podría haber un agujero de gusano, una línea unidimensional de densidad extraña, un desorden topológico extraño, podría provocar eso. Un agujero negro primordial que quedara de un universo anterior y que se hubiera evaporado, bla, 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 pues posiblemente también podría provocar algo parecido a eso. Pero el problema es que eso, la casualidad también puede provocar eso. Ya, y tú planteabas que estas teorías de universos cíclicos, bueno, en el fondo, como dices tú, como hemos hablado antes, desde el punto de vista filosófico no cambiaría nada porque realmente cada nuevo inicio del universo borraría todo lo anterior, de manera que te da igual si hubiera ido antes un universo o no. Pero tú dices que sería, en teoría, contracciones y explosiones cíclicas del universo. Pero claro, el universo actual, su final es una expansión. Perfecto. Ahí has estado muy rápido, muy bien. Estas teorías tenían mucho más tirón hace 25 años. Cuando yo estudiaba la tesis, yo siempre me remoto, o sea, cuando yo estudiaba la tesis ya era el milenio anterior, que eso era muy antiguo todo, del año 92 al 96, o sea, no había casi ni palacio de festivales, o sea, era otra época. Entonces, claro, en aquel momento el universo se creía que antes o después se frenaría y se volvería a contraer. Claro, si tienes un universo que sabes que se va a contraer, pensar que hubo otro antes tiene todo el sentido del mundo. Porque sería lo mismo, o sea, se repetiría el ciclo una y otra vez y ya está. Ahora que creemos, con pruebas bastante sólidas, como hablamos el otro día, que el universo está en expansión y está en expansión imparable, entonces ahí sí que tendrías un problema. O sea, que fue habiendo rebotes hasta ahora, y coño, ahora que estamos nosotros aquí ya no hay más rebotes. ¿Por qué? O sea, ¿por qué precisamente el nuestro es el que se comporta distinto y no va a tener nunca un rebote más? Eso ya ahí te chirría un poco. Pero otra vez, eso no prueba nada, eso es un argumento antrópico que dices, bueno, porque estoy yo aquí y lo veo, pero tampoco sé si eso es importante o no. Sí, pero al mismo tiempo que creemos que no se va a contraer en un futuro, puede que se contraiga al mismo, o sea, puede que esa posibilidad exista totalmente. O sea, que tendría que cambiar lo que conocemos ahora. Claro, sí, sí, pero eso es lo que te gusta. Es algo que sería la primera vez. Claro, que si antes creíamos que nos íbamos a contraer y ya decimos que no, igual dentro de X años se dice que sí, oye, que puede volver a pasar. Es verdad que sí, pero no es análogo. En el sentido de que antes creíamos que nos íbamos a contraer o no, porque no lo sabíamos. Ahora parece que tenemos pruebas de que sí que nos vamos a espantar. Para siempre. Entonces, es un poco más fuerte en ese sentido. Pero, efectivamente, es un poco arriesgado decir casi nada en esas cosas. Volviendo un poco a la figura de Roger Penrose, que antes también hemos hablado fuera del micrófono, que es un personaje o un científico un poco inusual dentro de los físicos, ¿no? Porque su ámbito de interés o de actuación abarca temas que, si bien están relacionados con la física, pero entran dentro de otras disciplinas un poco ajenas, como hablamos, por ejemplo, de la conciencia, de cómo él le interesa la conciencia y cómo ha escrito varios libros sobre el tema. Bueno, hay que partir del detalle de que él realmente, por formación, es matemático. El matemático y su primer origen así, si no me equivoco, de trabajo era el álgebra y la geometría. Y en geometría hizo cosas fascinantes que todavía hay en física. Esta cosa que se dice a veces que nos sorprende que por qué el universo funciona como las matemáticas. Podía funcionar como le diera la gana. Y, curiosamente, tiene tendencia a seguir leyes matemáticas. Una de las cosas que trabajó Penrose muy bonitas es, vosotros posiblemente sepáis que cuando tú intentas rellenar un plano con azulejos, si quieres que los azulejos sean todos iguales, pero posiblemente lo habéis experimentado, solo pueden ser cuadrados, triángulos, equiláteros o hexágonos. Hexágonos, como los panales de unas abejas. Y cuadrados y triángulos, pues el mismo panal, si lo rompes en trocitos, te salen triángulos. Y los cuadrados como los azulejos del suelo o de la pared. Con pentágonos no se puede hacer, con octógonos tampoco, porque no te encajan. Se te acaban montando unos encima de otros. Bueno, si permites formas que no sean figuras geométricas perfectas, tienes más formas posibles de rellenar el plano. Pero no muchísimas. O sea, hay una serie de irregularidades que se tienen que cumplir. Pues este hombre lo que encontró son unas formas fascinantes, yo animo a cualquiera que busque teselas de Penrose en internet y les saldrán unos dibujos muy bonitos, que son figuras que rellenan el plano, pero sin repetirse nunca. Tú tienes, por ejemplo, dos o tres figuras, pues una especie de rombo un poco torcido, un pentágono y un cuadrado, y los empiezas a pegar, y lo que el hombre demostró es que podía recubrir el plano hasta el infinito, pero que la misma estructura que tú pegas ahora no se va a repetir nunca más en ningún otro sitio. Son lo que se llaman teselaciones, azulejaciones, podríamos decir, aperiódicas. Bueno, pues este tío trabajó muchísimo tiempo en estas cosas, hizo cosas interesantísimas, y esto era puramente recreativo. Esto lo encuentras en libros de matemáticas recreativas por todos los sitios. Bueno, pues hoy en día se han encontrado materiales cristalinos en la naturaleza que tienen esa propiedad. ¡Qué bueno! Que, por ejemplo, cuando tienes ligeras impurezas en los cristales o tal, aparece esa propiedad, que te aparecen estructuras que tienen las mismas distribuciones que esas que creó él hace 40 años porque se aburría haciendo matemáticas y hizo estas cosas. El hombre tiene una notación de álgebra que básicamente solo usa él, que si la intentas entender te puedes volver loco, pero que según dicen los que la intentan trabajar, tiene mucho más sentido que la que usamos todos los demás. O sea, que cuando por fin te iluminas y la ves, es muy fácil trabajar porque en vez de tener tantísimos superíndices y subíndices que tienen siempre los matemáticos en las ecuaciones, no, todo se simplifica ya que sí. Pero claro, usa símbolos como flechas para arriba, flechas para abajo, cuadraditos con símbolos dentro, y el hombre lo desarrolló todo para poder hacer las matemáticas que él quería hacer de una forma que a él le resultaba más intuitiva. O sea, que es un genio, o sea, es un genio total. No tienes que ser un álgebra para sí mismo. Claro. Esto me es muy complicado, voy a inventarme algo nuevo. Sí, es una mente de ese estilo. Y luego ya, pues, de la geometría, digamos, y estas ideas que tenía él sobre los objetos geométricos extraños, fue como llegó a los agujeros negros, a la aplicación de muchas de sus cosas, de geometría, claro, una geometría un poco enloquecida en el mundo real, pues, por ejemplo, es la geometría del espacio alrededor de un agujero negro, del espacio-tiempo, mejor dicho. Entonces, por ahí es donde llegó al trabajo, porque le han dado el premio Nobel ahora. Básicamente, lo que hizo él fue demostrar por primera vez que los agujeros negros no solo podían existir con una idea matemática más o menos abstracta, sino que en unas ciertas condiciones físicas, necesariamente el estado final era un agujero negro. O sea, que no solo podían existir, sino que tenían que existir. Si tienes un objeto de una densidad tal y tal y tal, eso necesariamente, después de X tiempo, se convertirá en un agujero negro. Claro, eso es una aportación muy importante, claro. Importantísima, importantísima. De hecho, como decías antes, el premio Nobel de este año fue compartido una parte a él por tener esa idea brillante de que los agujeros negros tenían que existir, y la otra mitad es a un astrónomo americano y un astrónomo alemán que llevan desde el año 90 observando el centro de nuestra galaxia y básicamente demostrando que lo que hay ahí en el centro efectivamente es un agujero negro. Yo iba a preguntarle de esto, ¿en todas las galaxias habrá un agujero negro en el centro o no? O sea, ya sé que va a decir que no lo sabemos, no lo sabemos, evidentemente. No creas, la idea de andar por casa que tenemos todos es que todas las galaxias medianamente grandes, o sea, una enanita no, pero prácticamente todas se supone que deben tener un agujero negro en el centro. Se cree que es una especie de resultado natural del proceso de formación de esa galaxia. Vale. Y otra pregunta que puede que sea también simple un poco tonta. ¿La forma en espiral de nuestra galaxia tiene que ver con que hay un agujero negro en el centro o no necesariamente? No. Es muy tonta la pregunta. No, no, no es tonta para nada. De hecho, te iba a decir que en principio la respuesta sería no, pero no es un no del todo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, las galaxias elípticas, que son básicamente como bolas de estrellas, no tienen forma de disco giratorio como la nuestra, también tienen un agujero negro en el centro. Entonces, no es que el agujero negro provoque esa forma. Pero sí que es verdad que el agujero negro, por alguna razón que no entendemos bien, es uno de esos misterios que también están todavía por entender en astronomía, tiene una influencia muy importante en toda la dinámica de la galaxia. O sea, no solo porque es negro y es masivo y está ahí en medio, sino que además hay relaciones de propiedades, por ejemplo, la masa del agujero negro central y la historia de formación estelar de la galaxia que se ve que tienen relación entre ellos. O sea, que el agujero negro realmente, por su propia presencia ahí, no te sabría decir si causa o va en paralelo a muchas propiedades de esa galaxia. ¿Y ese agujero negro central se va, entre comillas, alimentando de material, se va precipitando material al agujero negro de la galaxia? O sea, ¿se va haciendo cada vez más gordo? Entre comillas sí, pero es mucho menos trágico de lo que parece. O sea, no es que el agujero negro, esta idea que tiene la gente de que el agujero negro es como una aspiradora, ¿no? Que todo se cae al agujero negro. No. O sea, por poner tu ejemplo, el agujero negro de nuestra galaxia, que es supermasivo. Supermasivo quiere decir cuatro millones de veces la masa del Sol, aproximadamente. Eso es mucho. Pero nuestra galaxia tiene cien mil millones de veces la masa del Sol. Estamos hablando de un factor cincuenta mil, a lo mejor. La fracción que hay ahí dentro es mínima. La inmensísima mayor parte del resto de la galaxia está tan tranquila. Y lo que pasa es que sí que es verdad que los agujeros negros se supone que van vaciando poco a poco la zona que está muy cerca de ellos. Pero muy cerca es muy muy cerca. O sea, no es ni tan siquiera el núcleo de la galaxia. Es una región muy pequeñita en el centro. Mientras hacen ese proceso de comerse lo que hay alrededor, están generando muchísima energía porque la materia que cae hacia el centro, claro, cuando ya está en el agujero negro ya no emite luz porque el agujero es negro. De ahí no puede escapar nada. Pero en el proceso mientras cae se calienta. Y ese calor sí que se ve desde fuera. Entonces lo podemos ver como rayos X, como rayos gamma. Y eso es lo que se llama un cuáser. Es un agujero negro que está activo, que está alimentándose y que está en el centro de una galaxia y que brilla una barbaridad. Con los años, cuando ese material se va acabando, el modelo que tenemos que usamos a diario el modelo estándar de los AGN, de los núcleos galácticos activos, lo que dice es que ese agujero negro se acaba quedando allí simplemente aburrido porque ya no tiene más material alrededor que suficientemente cerca como para que caiga en él y se convierte en un agujero negro oscuro, que es, por ejemplo, el de nuestra propia galaxia. El de nuestra galaxia está muerto. La única forma de ver que está ahí es lo que han hecho estos señores Gensel y... Ahora no diré el nombre. Madre mía. Gas. O sí. que son los que han estado mediendo durante 30 años las órbitas de unas estrellas que están muy, muy, muy dentro en el centro de nuestra galaxia. Y al ver que esas estrellas están dando vueltas alrededor de algo que hay en el medio, estiman la masa de ese algo que hay en el medio y son 4 millones de veces el Sol, pero es que ese algo no se ve. Y claro, hay algo que tiene 4 millones de veces la masa del Sol y no se ve nada, pues es que eso va a ser... O sea, ¿ya han necesitado 30 años prácticamente de mediciones o...? Claro, porque incluso la estrella que está más cerca de él, que nosotros podemos detectar desde aquí, bueno, nosotros, ellos porque tienen telescopios muy buenos y hay que usar el rango infrarrojo y sale, tuvieron que hacer muchos desarrollos técnicos para poder hacer esto. Andrea Reza, ahora me sale su nombre, perdón. Básicamente, incluso esa estrella que está muy cerca tarda creo que son aproximadamente 16, 20 años en dar una vuelta. Han conseguido medir una órbita de esa estrella y de otras estrellas que hay cerca han medido pues media órbita o un cuarto de la órbita, pero bueno, ya tienen puntos suficientes para poder estimar la dinámica de todo lo que hay allí. Bueno, hay un trabajo de... Monstruoso. Monstruoso. Claro, es que el universo es un tiempo muy pequeño a escala del universo, pero... Está moviendo pues del orden de 10.000 años luz de nosotros ahí en el centro de la galaxia y que realmente se está moviendo a una instancia relativamente pequeña. O sea, necesitas una precisión altísima y encima está en el centro de nuestra galaxia. O sea, que está lleno de estrellas por todas partes. Tienes que conseguir separarlas y ver exactamente la que quieres. Antes de hacer otro comentario sobre... otra pregunta sobre Roger Penrose, me acabo de acordar de una cuestión que nos planteó un oyente en un correo. Y nos dijo, oye, preguntad a este chico ¿qué potencia tiene un telescopio mejor se le fuera un telescopio óptico? Sí. No sé si lo sabrás. Un telescopio óptico por ejemplo de Hubble si se enfocara en la Tierra. ¿Qué podrías ver? Más o menos. Ay, pues... O la Luna. Si enfocaras a la Luna, yo qué sé. ¿Qué podrías ver? ¿Se puede saber más o menos qué...? Sí, claro que se puede y la rabia que me da es que tendría que echar la cuenta asegurarme de no decir una tontería pero no es tantísima, ¿eh? Claro. No es tantísima. Por poneros un ejemplo el famoso hace un año o dos años también cuando se vio la imagen del agujero negro tomada por el telescopio del horizonte de sucesos combinando datos en radio desde Chile desde Granada desde el Polo Sur y desde mil sitios eso es muchísimo más potencia en el sentido de ampliación de imagen que lo que se puede hacer con ningún telescopio visible pero muchísimo más y eso creo que el equivalente era poder ver algo así como una moneda en la Luna. No está mal. Es una burrada pero que vamos que si hicieras eso mismo con un telescopio visible pues a lo mejor el equivalente es poder ver un edificio en la Luna a lo mejor. No lo sé pero no mucho más. O sea, no... Vale. Pero mira me lo guardo y en otro día he hecho la cuenta y os digo los números que es que nos decía el oyente que nunca tenía nada a quien preguntárselo. Claro. Pues mira. Otro día me he hecho la cuenta. Si os puedo contar una anécdota de esto que es que hace como ya debe de hacer unos 10 años o así el ejército americano regaló a la NASA dos telescopios que eran básicamente copias del Hubble. Dos a falta de uno. Y sí porque eran de la serie de telescopios que el ejército había ido desarrollando pero para mirar hacia abajo para poder mirarnos a nosotros le sobraba. O sea, ya tenían una tecnología mejor y entonces le dijo mira, tengo estos dos telescopios aquí y el equipo completo espejos la digamos la parte mecánica de soporte y todo para que si queréis lanzarlos al espacio os podéis lanzar. Nada, solo tenéis que darles la vuelta. Exactamente. Solo hay que ponerlo para arriba y claro pagar la tal llegada de dinero que supone mandarlo a la punta operarlo etc. Y de hecho uno de ellos todavía lo están acabando de arreglar para convertirlo en lo que será el próximo horario telescopio infrarrojo. y será uno de esos básicamente el espejo y la óptica la utilizaron de ese regalo de la defensa que en aquel momento me acuerdo que muchos comentarios eran si nos están dando esto porque les sobra que no tendrán ya estos. Evidentemente, evidentemente. Pero bueno yendo a lo mismo que os decía mirando desde ahí arriba pues posiblemente puedan ver pues en la escala yo diría que un coche o menos. A nivel de una persona individual desde el espacio igual no la verdad. Pero igual me están oyendo bueno, no creo que me estén oyendo pero si me estuvieran oyendo en alguna oficina de sótano del pentágono te están oyendo seguro la NSA nos tiene monitorizados te aseguro yo que les mandamos un saludo por si acaso. Y diciendo que la gente de mí no sabe es lo que podemos ver pero bueno. Que no, que por un lado de Rey me contabas antes también que su relación en estos temas de geometría sobre todo con esos dibujos de Escher que los oyentes algunos lo conocerán que este hombre que dibuja esas escaleras sin fin infinitas que son dibujos geométricos muy complicados y muy paradójicos también. Que decías que yo es que lo leí precisamente a raíz del premio Nobel de Perros y en el momento que lo leí no me lo creía y luego lo busqué y lo encontré en más sitios o sea que debe de ser verdad. Parece ser que Penrose sí que es verdad que hay varias pues como decía antes si algún colega lo quiere buscar el triángulo de Penrose el tenedor de Penrose son estructuras de estas típicas que se ven siempre como paradójicas que las ves y parecen reales pero te fijas y no pueden ser porque las caras se unen de formas que en el espacio no encajan. pues Penrose hacía estas cosas para entretenerse y parece ser que él le mandó alguno de sus diseños a Maurice Echer este pintor que decías holandés y entonces él hizo sus obras como esta la escalera infinita en la que se ven unos monjes subiendo por una escalera y tú vas siguiendo a los monjes y te encuentras con que al final el mismo monje en el que empezaste vuelve a empezar a subir siempre están subiendo siempre están subiendo esos dibujos de Echer que no tenía niña pero son muy muy famosos de hecho surgen de los dibujos de Penrose que le hizo ya una relación de estas de arte y ciencia que te sorprenden de repente y yo no sé si en otro momento ya hablamos un día del programa aquí de Penrose y de la relación con la conciencia donde estaba según él situada la conciencia funcionando a nivel cuántico en el cerebro en los micotúbulos de las células eso igual un día lo podremos hablar no sé si contigo o con alguien con alguien más yo ahí soy un amateur pero me he leído el libro de Penrose y me acuerdo que flipé mucho leyéndomelo en su momento porque realmente las cosas que propone son muy chocantes pero bueno también lo hablábamos alguna vez la mecánica cuántica cuando la estudias de verdad es toda muy chocante de hecho Feynman decía que en el momento que te das cuenta de que no entendías nada era cuando la estabas entendiendo esquemas yo por lo que he leído hay ahora mismo teorías que intentan como dices tú igual que como decías el nombre del científico este este que profesor en mérito vamos que fue que fue ya jubilado Emilio Santos un profesor de la Universidad de Cantabria es un señor brillantísimo y padre de otro profesor muy brillante también de matemáticas Paco Santos de la Universidad de la Facultad de Ciencias pues que he leído que hay teorías que empiezan o que están intentando luchar contra ese elemento antiintuitivo de la de la física cuántica sí y que dice no hay algunas teorías algunos están planteando teorías de ese tipo que no se asignan en la línea que decía que hacía este este hombre para quien le suene un poquito estos temas el el debate que tuvo lugar en los años 20 30 40 un debate vamos poco menos que sangriento era entre entre Borg y toda su escuela de Copenhague y Einstein y varios de sus colegas en Princeton Einstein quería mantener la idea de que la física al final tiene que ser causal o sea que las cosas tienen una causa y un resultado y ya está y que no puede haber elementos aleatorios por el medio si tú sabes las cosas las sabes mientras que la interpretación de Copenhague la interpretación estándar normal de la física cuántica la que nos enseñan a todos en la facultad es que hay un momento en el que de repente aparece un dado y el dado eso sí las probabilidades están perfectamente fijadas tú sabes que va a salir en un tercio de los casos sale esto en un cuarto sale esto y en un quinto sale esto pero lo que sale en concreto en un experimento dado no tienes ni idea en ese momento hay un momento aleatorio y ya está y eso a Einstein le ponía tremendamente de los nervios a Einstein la famosa frase de Dios no juega a los dados que todo el mundo lo ha oído es ahí o sea Dios no puede de repente decidir al azar qué sale en un experimento físico entonces hay gente que lleva desde los años 30-40 todavía hasta hoy haciendo modelos para evitar la parte aleatoria de la mecánica cuántica es verdad que cada vez están más más encerrados porque cada vez hay más experimentos y más pruebas de que sí que es verdad hay una parte aleatoria y tenemos que vivir con ella pues yo no sé si como vamos de tiempo Juanra bien si quieres hacer una pregunta más no ya para terminar como el peligro de que yo me tiene 40 minutos contestando pero bueno no no te hace una pregunta y ya sé que no es tu campo ni mucho menos pero como tú estás en este ambiente de físicos y conoces la teoría de cuerdas igual esa pregunta no no voy a preguntar lo que es voy a preguntar aparte porque esa iba a acabar muy rápido de explicarte te digo sigue sigue teniendo vigencia está muy cuestionada se ha apartado nada no no o sea es el santo grial por fin o no a ver pero aquí aquí hablo yo que no tengo ni idea sí 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 de acuerdo sigue habiendo muchísima gente muy buena que está encantada con la teoría de cuerdas sigue habiendo gente que dice que efectivamente que es santo grial y que lo puede explicar todo y tal igual y luego estamos muchos enfrente enfrente no al otro lado ni siquiera enfrente que nos parece como te digo yo pues que hasta que no vea algo es un poco santo tomás hasta que no pueda meter la mano en la llaga a mí no me cuentes cosas es una teoría matemática que seguro que es fascinante que requiere unas alambiques matemáticos muy complejos pero que la gente que la entiende bien te dice que al final al precio de hacer esos alambiques matemáticos el escenario final es muy simple muy sencillo y muy bonito y muy simétrico eso será maravilloso pero sinceramente para empezar yo nunca he intentado entenderla ni lo intentaré y para seguir tiene el gran problema de que nunca dan algo que dentro de un como diría yo de un espacio y de un tiempo y de una energía razonable podamos ver o sea no hay posibilidad ni seguida formar un experimento casi ni imaginario para corroborar algo a lo mejor me oye algún fan vuestro que sea físico de cuerdas y el próximo día os llama enfadadísimo diciendo que no volváis a ver con este hombre pero la idea que yo saco de las discusiones con la gente es esa es muy bonito pero de momento está ahí en el limbo de las cosas bonitas pues yo creo que dejando esto así un poco todavía en el aire un poco así pues ha sido como siempre un placer hablar contigo Berto y te emplazamos para el próximo día y que te parece el próximo día si que empezamos a hablar del fondo cósmico de microondas y me explicas no todo lo que sabes por eso estaríamos aquí años sino por lo menos que no está mal que no está mal para empezar ¿de acuerdo? pues me parece estupendo será un placer pues muchas gracias a vosotros y bueno como lo prometido es deuda vamos a leer los comentarios que nos habéis dejado la plataforma de iVoox recordar que un comentario o un me gusta nos ayuda mucho y nos da mucha visibilidad en el anterior programa fuimos un poquito pillados de tiempo y por eso no pudimos leer los comentarios mucha gente dirá joder pero si se ha durado una hora escasa y tal si el programa ahora como ya no somos los últimos en la parrilla no tenemos esa libertad de hacer lo que nos dé la gana ahora nos han pedido por favor que nos que nos ceñamos a una hora y más que nada nos cuesta nos cuesta y hay que hacerlo porque los sábados nuestra redifusión que es de una hora va justo antes del proyecto terror y no es cuestión de estar nosotros aquí hablando de nuestras mierdas mientras está Patricia Prida esperando para entrar y como la queremos mucho y la respetamos lo hacemos si fuera otro programa quizás nos la pasaríamos un poquito más la regla por el forrito pero bueno a Patricia se la respeta y por cierto decir que que volverá por el programa que tenemos muchas ganas de tenerla por aquí pues bueno vamos a empezar con eso el programa hacia dos con el homenaje a Rubio de Fresneda donde Serendipia nos escribe hola el programa genial lo de tratar ciertos temas yo me borro ya harta un saludo no sabemos bien a qué se refiere eso si nos quiere contestar en este no sabemos muy bien a qué temas se refiere Noelia gracias como cada semana me encanta escuchar a la gente de Pueblo qué historias más chulas cuentan siempre pues bueno en la medida de lo que podemos seguimos poniendo audios de esos de esas gentes de Pueblo que nos encanta nosotros también tenerlas al programa Betting Clown otro programa entretenido muy bueno el homenaje al Rubio una pena que esa generación como sabemos por ley de vida vaya desapareciendo y eso me hace pensar qué contará la generación actual dentro de 50 años serán misterios de tipo apariciones en Fortnite la batería del móvil que duraba dos días el niño que sabía usar un libro el botellón sin rastro Toño no te olvides del ala que sale en Indiana Jones y el arca perdida la escena de pelea con el calvo aunque no exista realmente sí que está inspirado en el Northrop y el plasma del avance tecnológico que tenían y plasma perdón el avance tecnológico que tenían los nazis en los años 40 un saludo a los tres totalmente de acuerdo pues mira voy a hacerme aquí un poquito de autobombo y también un poquito de autobombo a One Hat 2 en One Hat 2 en un artículo que me permitieron escribir hablo un poquito de lo que podría ser dentro de 50 años los misterios que cuenten los chavales que son esos creepypastas y esas leyendas que nacen en redes pues podría ser perfectamente parte de eso lo que cuentan porque dentro de muchos videojuegos hay leyendas y dentro de pues eso muchas historias de internet hay muchas leyendas que en algún momento dado podrían ser lo que conocemos sí Toño que sí que sí que vamos encima que os estoy haciendo publicidad para que os compren el libro por ese pedazo de artículo que yo escribí no te quejes del tiempo no escucha nadie que estamos nos dando la brasa porque más bien ahora un post de Puliluke que es que no voy al delantero porque es bastante largo voy a hacer lo mejor lo más jugoso porque hay cosas muy jugosas que dice sí que me acuerdo de cómo os descubrí yo no sé si es que fue una mala época por nosotros lo dice pero me da mucha rabia que teniendo un material tan bueno atención me da mucha rabia que teniendo un material tan bueno hiciste uno de los programas de muy poca calidad y que solo se salvaban cuando venía aquella chica la que tenía un programa propio se le hacía patrilla prida solo cuando ella venía al programa el programa remontaba bueno dice pero como mujer de radio que he sido no acaba de entender por qué no lo decís mucho mejor bueno dice que no sabe si es por las broncas que nos echó pero dice que ahora estamos muy bien que estamos fenomenal yo no recuerdo que fuéramos tan malos tampoco crees que seamos tan buenos no y no Patricia estuvo aquí dos días dos veces o sea que no creo que Patricia si fue por Patricia que tenía que remontar el programa me parece que no y bueno hombre si que es cierto que cuando viene Patricia el programa tiene un poco más de caché no tiene mucho más caché por eso también hay que mencionar que Patricia es una mujer de radio que se dedica a la radio para mí es una posiblemente la mejor comunicadora de Cantabria a mi manera a mi manera de verlo y nosotros somos unos simples aficionados que lo que nos gusta hacer y que la gente lo tenga muy en cuenta lo que más nos gusta hacer es lo anterior al programa es decir nos gusta hacer el programa pero nos gusta más investigar y aquí nosotros pues nos juntamos a contar nuestras investigaciones y oye yo creo que el programa tiene bastante calidad para los tres matados que somos no está nada mal para Puri tú no será una época muy mala muy mala puede ser puede ser Toño que igual nos descubrió en una época no sé cuándo nos descubrió si prepandemia estábamos ya con hace mucho como pasa el tiempo tío bueno el caso es que gracias a sus broncas hemos mejorado intentaremos ir más para arriba Mirlón nos dice perfecto las historias de la gente son la esencia de vuestro programa no cambiéis pues muchísimas gracias Sarita un abrazo a todos en especial a los amigos y a la familia del rubio una gran pérdida bueno por lo que comentábamos un poquito la desgracia de este programa es conocer a esa gente maravillosa que por la vida pues mientras hacemos el programa muchos pues pues pasan a a ese otro lado Marina Burruchaga por corre poco ya habéis comentado o he leído yo por ahí que se dan fenómenos extraños que se han acabado en asuntos de brujería las famosas brujas de colsa cercanas que estupendo estudio de prototipos sobre el ovni de Quinta Nortuño nivelón pues eso puede comentarlo más baby no sé si hay más historias ahí sí sé que hay historias pero yo creo que lo vamos a reservar para algún pagano sí hay que hay que guardar material y hay que hay que intentar no disparar todo en el mismo día Dora Mon hola un puntazo el señor Rubio que hombre más majo la de penurias que debe haber pasado me ha gustado mucho la historia de los ayucos sabía que con el ayuco se puede hacer harina aceite y hasta un sucedáneo del café veo que más arriba Puri comenta algo sobre la gran Patricia Prida y es que eso son palabras mayores que Patricia es muy pro venga un saludo y a cuidaros pues lo que lo que estábamos comentando y es que Patricia es una fuera de serie Sobanuca estupendo programa qué gran suerte haber podido hablar con nuestra gente mayor la verdad es que a medida que se van cumpliendo años te das cuenta de lo que hemos desaprovechado el tiempo cada vez que no hemos dedicado un minuto a charlar y a escuchar a los que nos van dejando bonitas historias que nos hacen olvidar un poquito todo lo que nos está cayendo encima por otra parte nos hace ver el gran espíritu de sacrificio que han vivido los que nos antecedieron un gran me encanta muchas gracias pues sí la verdad que oye mira por lo pronto también una cosa de sentirnos orgullosos es que a pesar de que el rubio pues oye nos haya dejado gracias a nuestro programa incluso a los familiares si lo quieren volver a escuchar ahí lo tienen ¿sabes? y eso también hay que darle mucho valor que quieras o no a nuestra manera estamos inmortalizando a mucha gente de Cantabria Serendipia todos vuestros programas son especiales por vuestra sencillez y cercanía se os siente como de la familia a seguir así de las psicofonías la primera pregunta ¿cómo va la vida? y otra ahora estás en los mensajes de la sí, sí, sí estoy en los del anterior perdonad si he seguido ahí un poquito a cañón lo de las psicofonías la primera pregunta ¿cómo va la vida? y la otra que ya voy las demás no se entienden nada pues mira es otro punto de vista Joan Rivas ¿cómo va la vida? ¿qué? ¿cómo va la vida? no, no, que está pesado ¿cómo va la vida? puede ser puede ser excelente programa el de hoy como siempre que grandes voces del misterio todo esto y mucho más en solo en Cantabria oculta tu radio mi radio vuestra radio la radio que nos acerca a lo misterioso oye es un eslogan ¿no? sí, nos ha hecho ahí un spot estupendo Noelia qué buenas las psicofonías gran programa chicos pues continuamos Betting Clown ¿cómo se descojona la señoruca contando las travesuras? fijo que calla más de lo que cuenta las psicofonías muy buenas no serán dos niños haciendo el cabrón hablando a través de algún agujero ventanuco de la construcción yo de niño alguna vez lo he hecho cuando me llevaban de excursión y se y se visitaba alguna iglesia lo típico de EGB algunos nos quedábamos rezagados y jugábamos con el eco con el edificio diciendo cualquier tontería a través de una puerta entreabierta o ventana pequeña tipo hola te veo y en ese momento hubiera estado si en ese momento hubiera estado don Argumosa con una grabadora no quiero ni pensar felicidades no es hola te veo es hola te veo bueno tienes que pronunciarlo bien como lo hacen los criucos jaja felicidades por el programa bueno Argumosa madre mía Argumosa un día tendríamos que hablar de la figura ¿no? de Argumosa que por eso era de Cantabria podríamos un día intentar además conocemos a alguien que vive en su casa ¿no? Baby creo sí que ya estaba en el programa por eso que no estaríamos un día intentar hablar un poquito de Argumosa Marina Gurruchaga cuesta entender lo que dicen las psicofonías pero a mí me suenan las dos la misma voz pero con volúmenes distancia diferentes podría ser lo que pasa es que yo identifico más de una voz por eso me hace bastante dudas Francisco Romero Navarro buenas noches chicos la edición ha quedado estupenda como ya os he dicho alguna vez suena a radio vieja las entrevistas a pie de campo son una maravilla y en pocos minutos y sin y sin entrar en historias en las que ya incidisteis en otros programas se entretiene con lo con lo que joder espera un poco voy a subir la letra con lo que he intentado explicar a muchas gentes por estas fechas lo que hay detrás de Halloween viene de muy antiguo y nos toca muy de cerca comentaros que sigo investigando el tema de las voces de la catedral y tengo algunas ideas al respecto cuando tenga algo si lo tengo yo os iré informando un saludo desde la corresponsalía de Valladolid bueno Francisco Romero Navarro es el que nos trajo aquí las psicofonías y bueno lo de la edición lo comenta un poco porque yo creo que se queda asustado un poco por nuestra manera de trabajar y le dije y esto dice tranquilo esto luego ya verás como va a quedar todo aquí cortadito que va a dar gusto oírlo anónimo ya era de que Frank grabase algo la verdad es que pone los pelos como puntas las primeras oyen perfecto aunque en la lejanía no no las psicofonías debe ser un colega de Frank yo lo comenté las psicofonías son tan claras que por eso dudo que incluso que puedan ser voces reales tener esa claridad puede ser es que lo que dice lo que dice Betting Clown aunque sea una tontería igual son niños pegando unos poces por un agujeruco también puede ser Mancini soy del equipo Mancini será el Ben Henry Mancini el de claro que te pensabas ha vuelto de la tumba yo soy del equipo de Toño absolutamente nada evidentemente Pepe64 hola desde Sevilla un saludo en la psicofonía yo entiendo cuando o jugando un saludo jugando jugando tienes que tienes que pronunciar que los mensajes tal como están escritos bueno o igual está cuando jugando es que no sabemos el tono no sabemos el tono tono psicofónico hombre y Mo Ur gente de la calle alrededor de la catedral tarde de un sábado lo más fácil pues también podría ser pues bueno hasta aquí los comentarios y nos vamos rápido a despedir vamos a entender la radio a escuchar nuestro programa y bueno hasta aquí el Cantabria culta de hoy espero que os haya gustado que le hayáis disfrutado recordaros que este programa y todos están en nuestra plataforma de iVoox también estamos en Apple Podcast en Google Podcast en todo lo que sea podcast yo creo que estamos ponéis Cantabria culta y estamos en una pila de ellos y nada recordad eso en nuestras redes sociales estamos en Twitter en Instagram en todas vamos un poquito pillados de tiempo por eso no vamos a incidir mucho y bueno para todo lo demás Cantabria oculta punto es y bueno y estamos ahora sobre todo publicando mucho en nuestras redes sociales pequeños vídeos y recreaciones de Toño que están muy chulas y merecen mucho la pena de verse así que nada os os emplazo a todos aquí en Arco FM hasta dentro de 7 días no sé si es a las a las 8 o a las 9 porque no he mirado el calendario deportivo y a Saber que igual de aquí a 15 días se cancela la segunda B así que nada vamos con el lema y nos marchamos dicen que el Saber no ocupa lugar Sapere Aude atrévete a Saber lo que vamos a encontrar abrimos todas las puertas preparados a investigar